Para nuestra invitada del día de hoy, tenemos a la psicóloga licenciada Marlin Fabián, que es neuropsicóloga educativa. Escuchen bien, Marlin Fabián Francis es neuropsicóloga educativa y es coordinadora del Colegio Dominicano de Psicólogos, CODOPSI. Qué bueno tener a Marlin por acá. Quiero destacar que hicimos un programa, varios programas muy interesantes y especiales en los tiempos de pandemia a través del CODOPSI, Telenorio, un grupo de profesionales, entre ellos estaba Marlin, que cada día en esos momentos tan difíciles, pues llevaba orientación a todas las familias y en el caso de Marlin, en la área educativa y con los niños. Buenos días, Marlin, qué bueno tenerte por acá. Buenos días, para mí es un placer, como siempre, me siento en mi casa. ¿Qué es lo que te pasa, Francis, que tú también necesitas psicólogo? Sí, yo he dicho que pido a su entidad que nos analice a todo en la República Dominicana porque todos necesitamos ser analizados psicológicamente porque aquí parecemos que el dominicano necesita esa ayudita. Pero fue por una, también lo referí, por un sueño que alguien me estuvo levantando que si no venía para el programa, y yo, por Dios mío, hasta ahí me sabe. Es un sueño que mi abuela se había sacado tres mil pesos. Bueno, puede ser carga de trabajo y eso también. Que vaya al consultorio, Marlin. Pero sí, ciertamente, no nosotros ir a donde ustedes. La población debe ir a psicología y quitar el estigma de que yo debo ir solo cuando tengo problemas ya irremediables. Yo le pido a Marlin siempre. No, yo vengo aquí cada cierto tiempo porque tengo que controlar a Yerjan. Yo me aprovecho, yo me aprovecho de la amistad que tenemos y le hago consulta a mí a WhatsApp. Ah, pero yo voy a hacer todo este recurso. Que se sepa, consejos, no consulta, que no es lo mismo. No, pero vamos ya, muchachos, a entrar. Vamos a aprovechar la visita de Marlin. Declaralo. Seguro ya, ya, me pasé, Marlin. Francis, Yerjan, vamos a aprovechar la visita de Marlin. Acá una gran profesional con vasta experiencia en la psicología, neuropsicología educativa. Y precisamente vamos a estar conversando con ella sobre el regreso a las aulas, enseñanza en las aulas y el retorno a la rutina previa a la pandemia. También podemos agregarle a esto las declaraciones del ministro y del gobierno en el día de ayer, que ya serán aperturadas de manera presencial totalmente la docencia en nuestro país. Buenos días, Marlin, ya formalmente. Ahora sí. Buenos días. Bueno, ya ustedes escucharon al ministro de Educación junto al presidente. Y como decíamos la última vez que venimos por aquí, hablábamos de la adaptación que se va a necesitar en un proceso adaptativo, así como necesitábamos adaptarnos al cambio que iba a ser de manera paulatina a lo que estaba ocurriendo con el proceso de pandemia. Y que en el momento en que nos pararon las aulas, los niños fueron a casa, pues también fue un proceso. Y ya decía, mencionaba que estuvimos trabajando durante toda la pandemia a través de la televisión como colegio para orientar a los padres en cómo llevar rutinas, pero también en cómo hacer algunas actividades de este caso y cómo se va a llevar este proceso de confinamiento que fue lo más fuerte que tuvimos. Pero asimismo, sabíamos que en algún momento íbamos a retornar a las aulas. Eso se sabía. Incluso pensábamos que iba a ser antes. Teníamos la esperanza de que no duráramos un año completo desde la distancia, pero sabíamos que iba a ocurrir. Ahora bien, si estamos o no estamos preparados en la parte estructural, ese es otro tema, es un tema que ya se sale de mis manos, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la parte emocional, sí, hay que hacer un proceso con nuestros niños, hay que hacer un proceso con los padres, hay que hacer un proceso con los maestros, porque tenemos un año en casita, un año y tanto, se fueron en marzo muchos de ellos, y retornar al ambiente de la escuela podía repercutir en algunos de ellos de manera negativa, y en otros que están tal vez con la ansiedad de ver a los amiguitos, de volver a lo que ellos llaman a su realidad, tal vez estuvieran muy entusiasmados. Pero vamos a ver niños en los que esto no va a ocurrir, este entusiasmo, van a decir, no, mami, yo no quiero ir a la escuela, es que me adapté a estar en casa, a trabajar en pijama, a tener mucha exposición de la parte electrónica, porque ya desde casa podía tener mayor contacto con la televisión, con el teléfono, con la computadora, y entonces no quiero volver a casa. En ese caso, hay que hacer un trabajo como padres, con el caso de estos niños, que van a necesitar un empujoncito y desde ahora ir preparando como el terreno. Es decir, irlo de, reprogramando. Exacto. Pero una cosa, en el término de, de las, de lo laboral, una persona que ya tiene un proceso de adaptación al nuevo orden coviano, cobra normal, y su, aunque los resultados en evaluación para ello, me imagino que deben siempre estar en un estándar, porque quien paga, vigila el cumplimiento. Pero muchos de ellos van a tener la misma situación, puede tener la misma situación que los niños. Claro. De costumbre. Y qué tiempo se calcula en la neurociencia, de la educación o del maestro, que un individuo se acostumbra a algo y sacarlo de esa costumbre, porque si tú tienes 20, 18 años, o cinco años trabajando, cotidianamente, normal, y ahora, a un año, dos años de, de, de excepción, puede variar su comportamiento de esos cinco años. Mira, déjame aclarar algo. Fueron tres preguntas, más o menos. Sí, déjame ver si voy organizando las ideas. Lo primero es que, si te refieres a la parte de los maestros, nosotros estuvimos trabajando durante todo el proceso, y estuvimos yendo a las aulas. Lo que no tuvimos fue estudiando en las aulas, pero estuvimos trabajando. Incluso fue más difícil el trabajo, porque no era de ocho horas, como estábamos acostumbrados, sino de 24. Los padres, a la hora que salían de trabajar, era que podían comunicarse contigo. Hay niños que se ponían presentes a las cinco de la mañana, porque a esa hora que el papá salía a trabajar, y a esa hora podía ponerse presente. Pero entonces, estuvimos en un trabajo constante. Lo difícil fue adaptarnos a ese sistema, porque fíjate que durante, por ejemplo, yo tengo casi 10 años en educación, más tres que duran en la parte privada, son 13 años de mi vida, que tengo trabajando en educación. Y entonces, salir de mi lugar de trabajo, a trabajar desde la casa, pero también ir a la escuela, pero entonces no tener los niños, sino que yo trabajaba bajo un teléfono, y a veces tenía que hacer la cita con los padres, o con los niños, de manera presencial, porque el teléfono no me lo permitía. Hay situaciones en que no se podía andar. Entonces, ese va y ven fue más desastroso, que ahora volver a readactarnos a lo que ya yo estaba acostumbrada. Sí va a ocurrir que muchos de los maestros, que estuvieron, por ejemplo, por certificación, por enfermedad, que no podían estar en los centros educativos, tenían que trabajar totalmente virtual, y tienen que hacer una readecuación. Pero fíjate que no volvemos a ser los mismos en totalidad. Porque hay elementos que vamos a incluir en este nuevo sistema. La tecnología no se va a ir. O sea, ya yo sé como maestra que espérate, que si no me da tiempo de yo dejarle una tarea por aquí, déjame yo mandarlo a Classroom. Se la voy a subir en Classroom, y yo lo voy a trabajar desde ahí. Entonces, hay nuevos elementos que vamos a tener que incorporar a esta nueva normalidad que vamos a tener. Pero el ser humano tiene un proceso de adaptación sumamente interesante. Bueno, la neurociencia dice que va a depender del ritmo de cada ser humano, porque cada cerebro es diferente. Pero a medida que vayan pasando los meses, pues se va a dar el proceso de readecuación. Es lo que esperamos. Por lo menos la mayoría de las personas. Marlene, los estudiosos, lo que saben, ¿verdad? Ustedes que saben mucho de eso, de conducta humana, de aprendizaje, han determinado que el ser humano aprende a través de estímulos sensoriales. ¿Verdad? ¿Cómo estuvieron esos estímulos sensoriales en este año escolar? ¿Tienen ya ustedes algún estudio realizado? ¿Tienen alguna información? Como todo en República Dominicana, una parte, o en el mundo, pero nosotros que tenemos en algunos sectores mucha desventaja, esos sectores que tuvieron desventaja, van por simplemente mostrar menos estímulos, menos progreso. Pero sí tuvimos otros que tuvieron progreso. Te voy a poner el ejemplo personal de mi sobrino, que nosotros nos costaba, hay que estar arriba de él porque es sumamente lento, su turismo no es para, bueno, tal vez como otros, y alza la dificultad, pero sumamente inteligente. Lo que ocurre es que en las clases presenciales, al tener 40 minutos para una materia, tú tienes que dar lo que va a dar en esos 40 minutos, tal vez el maestro no se daba cuenta. Mi sobrino salió meritorio este año, le encantó la clase virtual y la clase a distancia. Él estaba en una escuela pública. Él le fascinó, era más fácil para él ese contacto porque también le gusta mucho la tecnología. Su forma de aprender no era tal vez tan tradicional como lo que nosotros hemos enseñado a las escuelas. Entonces nos hemos sorprendido con él que avanzó. El año pasado tuvimos que darle tutoría, cuando terminó el año. Este año no hubo que darle tutoría. Él fue arrancando a su ritmo con cada maestro. Los maestros felicitan a mi hermana por el trabajo que se ha hecho, pero es porque esa era su forma de aprender. Entonces todo va a depender, te decía hace unos meses antes de venir este proceso, que va a depender de cómo aprendan los niños. Hay estilos de aprendizaje. Entonces hay algunos que le va a beneficiar y hay otros que no. Sí tenemos la parte que tú mencionabas mucho y recuerdo con respecto a los que no tienen la tecnología, a los que no tenían el teléfono o la televisión, pero nosotros tratamos los maestros. Muchos de los maestros se entregaron a este proceso de tal manera que el niño pudiera ir a la escuela y buscar esa información de manera personal. O sea, el padre en este caso, porque los niños no se permitían por el tema de la pandemia. Y iban a buscarlo. Y vamos a encontrarnos padres que no hicieron el esfuerzo, que estuvimos ahí todo este tiempo. Los maestros estuvieron en las escuelas todo este tiempo. Claro, nos cambiaban la cantidad de personas que un día podía ir, tal vez la mitad, y al otro día la otra mitad por el tema del contagio. Pero estuvimos ahí. La escuela no se cerró. La estructura no se cerró. Entonces sí vamos a encontrar las personas que tal vez no tuvieron esa facilidad, no fueron a las escuelas a buscar el cuadernillo o no tuvieron la tecnología para hacerlo. Pero de que se hizo un esfuerzo fue solo. Hubo clases, escúchame Carolina, hubo clases sincrónicas en las escuelas públicas. Claro. Aparentemente entonces hubo escuelas que aplicaron una metodología diferente, porque en mi caso, mis hijas no recibieron clases sincrónicas en ningún momento. Mira, puede ocurrir, porque hay individualidad como todo. Nosotros tenemos una línea en el sistema educativo, se supone que de manera tradicional vamos a aprender por una tiza, un borrador, un libro, ¿verdad? Y puede ser que cada maestro tomara estrategias diferentes para enseñar. Entonces habría que ver qué estrategia utilizaron los maestros de tu niña. Pero sí, en mi escuela, por ejemplo, a mí me encantaba la clase de preescolar, que son de los más pequeños, porque la maestra lo dividía cada día, un grupito, y se hacía el trabajo sincrónico y asincrónico, las dos cosas. Yo me quedé en ocasiones, camino a Santo Domingo, en la estación, estudiando la clase. Se aprende, porque hay muchos datos interesantes. Es cultura general, y creo que sí se ha logrado la parte sincrónica, en gran medida, y son nuevas modalidades que han existido y utilizadas con excepción en otros puntos. Pero creo que para los talentos del maestro hay una revolución real. Y si eso es así, que yo quiero saber si, como yo pienso, tú estás de acuerdo. Yo puedo decirte que, como trabajo en el área de la dirección de los centros, como equipo de gestión, maestros que no sabían prender una computadora, ahora me dicen, mira, se utiliza tal programa y tú puedes subir la clase aquí. Yo estoy sorprendida, de verdad. Otros que tal vez no, porque, como siempre he dicho, hay una parte que cada quien es individual, tiene sus habilidades y competencias. Bueno, y las épocas que le corresponde y quizá están en proceso hasta de jubilación. Exacto, pero por ejemplo, lo más mínimo es que muchos no sabían utilizar lo que era un grupo de WhatsApp. Lo que era el WhatsApp. Y todos los maestros, en la totalidad de mi centro, de mi centro, ¿verdad? Todos, ¿no? Todos utilizan y tienen sus grupos. Y le hablan y le escriben y saben ya agregar su ente. Espérate, se me salió un niño. Y te dicen, Marlene, mira, este niño. Es que la pandemia ha traído cosas buenas también. Claro. Todo ha sido negativo. Marlene, la preguntita que me gustaría hacerte. He visto algunos, no diría estudios, pero sí informaciones que han salido en los medios de que los niños están deseosos de volver a los centros educativos. ¿Qué percepción tú tienes como maestra y además en esta parte como especialista en el área de la neuropsicología con los niños? ¿Qué percibes de que sí quieren volver? Es un desafío tanto para ellos como para los padres. Ellos quieren volver, pero hay una realidad que todavía estamos en pandemia y hay un riesgo que tiene esto. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Hay muchos padres que piensan esto. Si hay una población que se adapta rápido a las cosas, es la población infantil. Y claro, ellos, hay una gran mayoría que van a querer volver porque ellos quieren volver a lo que ellos llaman su realidad. Es que tengo tanto tiempo sin ver a mis amiguitos, sin ver a mis maestros, sin ir a la escuela. Y van a motivar a los padres. Y muchos padres que también, porque tenemos que saber que hay en nuestra población dominicana, donde tenemos muchas familias que solo tienen un padre, muchas de ellas solo una madre, que tiene que salir a trabajar y que mandan a ese niño a la escuela porque es el lugar donde está cuidado, seguro, pues en este momento está, bueno, como me dicen unas madres, yo estoy loca porque abran la escuela. Profe, ¿cuándo es que van a abrir la escuela? Sí, la parte de salud hay que tomar en cuenta. Nosotros no podemos iniciar, aún se haya dicho de esta forma a nivel nacional, estamos previendo que todo va a estar bien y que para septiembre todo va a estar bien y es lo que esperamos para que ellos puedan volver. Pero yo creo que sí. Yo creo que muchos de ellos sí están motivados en volver a las escuelas y también en que los padres se van a motivar. Otros con un poquito de miedo y creo que de manera paulatina también van a ir incorporándose. ¿Qué desafíos tú crees que puedan enfrentar los maestros con los niños? Bueno, el desafío mayor va a ser un proceso de primera adaptación y luego de nivelación. El de nivelación que será el más fuerte, ¿verdad? Mira. Guau, sí. Hay una parte que es interesante que tengo como pregunta y para mí me resulta un problema cuando veo niños, incluyendo a mis sobrinos, no, a mis nietos, a los adoros, a mis nietos, que el dispositivo... Díganme tío, díganme tío. No, 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 con orgullo, porque son abuelos jóvenes. Sí. Los dispositivos siento que se adictan, son adictos. ¿Cómo? A la vez que lo estoy educando, tengo que disponer por muchas razones de tiempo, de esfuerzo y se normaliza la casa cada uno con una tablet. Mira, nosotros siempre hemos hablado de crear rutinas. Eso es lo que ocurre. Cuando yo no le explico a mi niño, mira, tú vas a estar en esta clase o este juego o vas a estar expuesto a la tablet, dependiendo de la edad, incluso hay un rango de tiempo que pueden durar, media hora. Y a la media hora, bueno, mi amor, ya terminamos con tu media hora, pero no hay una negociación. Si no hay una negociación, el niño lo dejan todo el día. Pero mira qué ocurre. Los adultos estamos en... Leía un artículo donde le damos la tablet para que se tranquilice cuando vamos al salón, cuando estamos en algún lugar. Pero entonces después decimos, pero mira muchacho, tú estás adicto a esta tablet. ¿Y se puede identificar que hay adicción ya? Claro, claro que sí. Todo va a depender de la necesidad que tenga ese niño, incluso hasta de la edad, ¿verdad? Que tenga ese niño para estar tanto tiempo expuesto. O sea, eso tú te das cuenta. ¿Tú sabes lo que vi yo anoche? Tenían el niño, el niño de unos amigos, le prestaron el celular. Al entrar el mensaje, le corta la transmisión... De YouTube. De YouTube que él estaba viendo. Le dio un estrellón que rompió la pantalla. ¿Y qué edad tiene ese niño? Como dos años, o tres. Dos años. ¿Y qué va a pasar con los estudiantes del año escolar? ¿Van a pasar a todos? No, no, ya eso se dijo. Claro que no. Es que no podemos hacer eso. Aclara, no eso se dio. Mira qué ocurre. Nosotros, como centros educativos, dimos muchas opciones para poder trabajar con los niños. Tú no tenías televisión y radio, pero la escuela estaba ahí. Y yo estaba ahí, y estaban los maestros, y estaba el cuadernillo, o estaban los ejercicios. Incluso si no llegaban los cuadernillos, el maestro hacía sus ejercicios a mano, o lo pasaba a computadora, y se le entregaba, mire, esto es lo que hay que hacer. Entonces, tú tuviste toda la forma. Todavía estamos esperando, estamos haciendo el proceso de recibir esos proyectos, muy lindos esos proyectos que si se hacen, mira, se aprende por proyectos que está haciendo. Mira. Muy chulo. Pero, ¿qué ocurre? No te puedo premiar si tú no hiciste nada. Ahora, se hizo un levantamiento de cuáles personas estuvieron ausentes, que no se tuvo contacto para nada. Entonces, todavía en el área de primaria, el año que viene, se puede evaluar, incluso algunos niños que se pueden evaluar, esos niños que pasan, tal vez, con muy baja calificación, se puede reevaluar. Se está haciendo ese proceso. Ahora, en secundaria le dan la oportunidad de que no hiciste nada en el año, está para completivo. Ahora están recibiendo proyectos de completivo. Si todavía no hiciste nada, en completivo te vas para extraordinario. Y si aún en extraordinario te quedan dos materias que no hiciste nada o que no te dio para pasar, te puedes ir a la siguiente grado con dos materias pendientes. O sea, los estudiantes tienen muchísimas oportunidades para ellos poder completar su ciclo, pero no podríamos, uno que se pasó todo el año, haciendo sus trabajos, sus proyectos, que no vaya al siguiente año, entonces el otro que no hizo nada, automáticamente ir. Eso es importante. Pero me gustó cuando me hiciste la pregunta. Debe ser dos, tres años, más o menos. Porque yo lo vi varias veces. Porque... Casi quieres escuchar tu parecer, hermano. Ajá, porque creo que es importante y puedo ayudar a darle la indicación. Puede ser. Y quizás no estén bien. Que realmente tenga mucho tiempo expuesto y que desde pequeño se le haya dado esa opción de tener un teléfono que... Pero sin interrupción, él no admite la interrupción, parece. No, porque para él eso es de él. Él está en una edad egocéntrica. Para él el teléfono es de él, no de papi, no de mami. Que eso es otro error que a veces se comete. Estaba peleando con el teléfono. Porque realmente el teléfono de papi y mami no debería ser usado por los niños. O sea, eso es algo muy íntimo. Pero él no entiende eso. Él no va a entender que eso no es mío, eso es de él. Y él no entiende, él está en su proceso emocional. Tiene la libertad de tomarlo cuantas veces quiere. Exacto. Y a partir de los dos a los siete años nosotros estamos trabajando las emociones, creando y el control de nuestras emociones. Eso es muy importante. ¿Qué tú recomiendas entonces para los padres que presentan esta situación en un niño tan pequeño que simplemente está conociendo la tecnología y se ha atrapado en ella? Bueno, recuerden que estamos en la era de los niños digitales. O sea, ellos nacieron en la tecnología. Hay que tener en cuenta cuánto exponemos a nuestros niños y qué edad le estamos dando la tecnología. Porque el que ellos hayan nacido en el tiempo digital no significa que los vamos a exponer todo el tiempo. Por último, Marlene, porque ya debemos de finalizar. ¿Cuál es la edad recomendada para darle una tablet a un niño, para darle un teléfono? Yo en eso no... Mira, fíjate que en neurociencia dicen que un niño debe exponerse a la televisión de a partir de los dos años, tal vez media hora. Y de ahí tú puedes darte cuenta que una tablet, si es usada de manera educativa, porque nosotros usamos muchos juegos que están dentro de la psicología y se pueden trabajar. Todo va a depender de qué supervisión tenga, cuál sea el objetivo de esa tablet, porque si es distraer al niño, que el niño está llorando, no le estamos enseñando a controlar sus emociones. Entonces, si es para yo activar alguna parte del cerebro, yo voy a estar con el niño en el proceso. Pero es que dejamos al niño que haga y deshaga con la tablet. Entonces, no supervisamos y no le estamos ayudando. A las emociones. No, ni a las emociones, ni a regular las emociones, ni tampoco estamos enseñándole nada. El niño está en el proceso, en su proceso. Excelente, muchísimas gracias, Marlene Fabián, neuropsicóloga educativa y además coordinadora del Colegio Dominicano. A muchos, no, el 99.99% Incluso, incluso la cosita de Carolina, la cosa bella de Carolina, ya está viendo celulares y se queda así y seguro ya posa. Sí, coge unos cuadros. Y yo sé más que uno. No, yo sé más que uno. Tú le da un teléfono y yo sé más que uno. Y entran a todos los sitios. Muchísimas gracias, Marlene Fabián. Ese lenguaje lo conocen ya desde el nacimiento. Muchísimas gracias, Marlene, por todas estas orientaciones e informaciones que nos has brindado. Vamos nosotros a una breve pausa. Continuamos con más acá en De Mañana. No se despeguen. Sí, que tenemos unos buenos temas.